Las niñas Los niños Todos El presidente de la fundación Ramiro García hizo un llamado a los padres y madres para que vigilen, cuiden, protejan y eduquen a sus hijos orientándoles con amor Que los niños son la esperanza de la patria Los niños son los que nos van a relevar a nosotros los adultos Y entendiendo yo además que nosotros estamos en la obligación de vigilar, cuidar, proteger, educar a los niños Ramiro García se expresó en estos términos en el marco de dos actividades realizadas en Arroyocano y Río Arriba del Sur en San Juan de la Maguana Donde hizo entrega a más de 200 niños de materiales educativos, recreativos, así como también kits para la higiene personal En Arroyocano el director municipal Agustín Sánchez Papito Agradeció en nombre de la comunidad los aportes que hizo la institución para que los niños dispongan de materiales educativos, de entretenimiento y de higiene En el acto que estuvieron presentes además los licenciados Juan Belén, Edwin de la Cruz, la ingeniera Yaldiris Marcelino, entre otros ¿Ustedes conocen a Ramiro García? ¡Sí! Juan Belén fue portavoz de los saludos enviados por el director del INESPRE, Jorge Zorrilla Osuna E informó de los aprestos que hacen para establecer en Arroyocano un agromercado Para que los alimentos de primera necesidad lleguen a precios más económicos a la comunidad El general Zorrilla Osuna le manda muchos saludos cariñosos Y prometió que en las próximas horas, por instrucción del presidente de la república Danilo Medina, quien nació también en esta comunidad Él va a venir a estrechar sus manos y a compartir con ustedes En Arroyo Arriba, el señor Octavio Montero Olmedo agradeció en nombre de la comunidad La asistencia que brinda la Fundación Ramiro García para el desarrollo integral de niños y niñas Por este día de hoy, le vamos a permitir darle la gracia a el doctor Ramiro García Con su fundación y su comisión que lo acompaña Le damos la gracia por una segunda vez porque parece que en mano de él venimos Y con su gestión de él, tanto el señor lo está bendiciendo, pero también lo viene bendiciendo a nosotros Aquí García agradeció al presidente Danilo Medina Por disponer que la comunidad de Arroyo Arriba sea cableada para el servicio eléctrico Ya que hacía unos pocos meses la Fundación había hecho entrega De una gran cantidad de lámparas de gas a los adultos Por la ausencia del servicio eléctrico En esa ocasión vinimos a traer lámparas porque me informaron que aquí no había luz En vista de que yo no podía traer la luz eléctrica Pensé, pero algo debo hacer Y entonces me puse de acuerdo con las autoridades de Vallejuelo Subimos acá a entregarle, recuerdo que trajimos 100 lámparas Me sentí muy bien cuando recibí la noticia hace un par de semanas Que ya el presidente Danilo autorizó que traigan la luz eléctrica a este pueblo Y para mí fue una noticia bastante halagadora, muy conhumedora Me llenó de emoción cuando lo supe Dijo también que la Fundación hará todos los esfuerzos necesarios Para seguir despertando sonrisas en los niños y las niñas del país Quiero decirle a todos ustedes que la Fundación Ramiro García Es una institución que trabaja a nivel nacional Ayudando a los más necesitados No importando raza, credo religioso o afiliación política Lo único que a nosotros nos interesa Es que las personas necesitadas Necesiten nuestra mano amiga para nosotros dársela La Fundación Ramiro García La Fundación Ramiro García